Instrucciones de llenado para la carátula del proyecto Les voy a presentar las instrucciones para el llenado de la primera parte del proyecto lo que viene a ser la carátula, que no deberá representar gran complicación, ya que básicamente tenemos que responder a datos con los cuales en su mayoría ya estamos familiarizados y otros más los deberemos de recopilar para poder dar respuesta a las tablas que presenta esta parte del proyecto Como se puede apreciar, en esta parte se deberá establecer la fecha en que se entrega la propuesta de proyecto al asesor de la materia En este caso, esta fecha puede ser que esté variando ya que serán, en algunos casos, varias entregas durante la revisión de este formato De esta manera podemos manejar un ejemplo de fecha de entrega y posteriormente, si les hago alguna observación o corrección en el formato de proyecto que origine una nueva entrega Entonces se deberá actualizar este campo a la nueva fecha de entrega En la primera tabla que se refiere a los datos del alumno se debe capturar los datos que exige cada campo y muy importante no omitir ningún campo ya que estos se tomarán en cuenta para la captura de horas una vez que ya estén realizando horas de servicio social Sobre todo, el número de cuenta que representa para nosotros la manera más rápida de ubicar al alumno La segunda tabla se refiere a los datos de la institución receptora Es decir, la institución o el lugar donde ustedes estarán colaborando a través de su proyecto de servicio social Deberán capturar los datos solicitados y en este sentido, una vez que elijan y determinen el lugar donde van a colaborar, se estarían dando a la tarea de recabar los datos para el llenado de esta tabla Y como pueden ver, hay un espacio donde se deberá colocar el sello de la institución Y en el espacio donde se solicita los datos del responsable de la institución así como los datos del responsable del área donde se prestará el servicio social Se puede dar el caso de que se trate de la misma persona En este caso, no hay inconveniente que se redacte los mismos datos en estos dos campos De igual forma, recabar el puesto de esta persona Los siguientes datos Y muy importante, recabar la firma del responsable de la institución En la siguiente tabla que se refiere al proyecto de servicio social Se deberá capturar el nombre del proyecto Esto previamente definido con el responsable de la institución donde se va a colaborar Enseguida vamos a señalar el tipo de proyecto Ya sea si vamos a estar colaborando en una institución Marcamos esta opción Si es un proyecto promovido por la Universidad Iberoamericana Marcamos esta opción Y si es una propuesta personal Marcamos esta opción Que viene a ser un proyecto independiente Promovido por ustedes y sujeto a aprobación por parte del Consejo Técnico de Servicio Social Y para concluir el llenado de esta tabla Debemos señalar también la forma de realización del servicio social Que en este caso puede ser en horas Que se refiere a que estaremos yendo a la institución de manera presencial A desarrollar nuestro proyecto de servicio social Y me estarán reconociendo un determinado número de horas por cada vez que acuda Y en este caso señalaremos esta opción Otra forma de realización del servicio social es por producto Que se refiere a que voy a colaborar en una necesidad Mejora o propuesta que tenga la institución Y que no precisamente requiera de que usted tenga que estar yendo a realizar horas presenciales a dicha institución Sino más bien Trabajar desde su trinchera o lugar de preferencia Ya sea casa, escuela, oficina, trabajo, etc. Y estar reportando a la institución avances Y reportes del trabajo que se está realizando Para que de este modo le sean reconocidas horas de servicio social trabajadas Y de tal forma estaríamos señalando en esta opción Indicando que nuestra forma de realización del proyecto de servicio social Será por producto De esta manera concluimos las instrucciones para el llenado de la carátula del proyecto